Saludos y bienvenidos una vez más acá con Franklin Herrera le traemos la mejor información y la mejor orientación para todos ustedes con Franklin Herrera, recuerda de darle like, vamos a darle corazoncito vamos a compartir el video para que muchas personas también le llegue esa gran información, esa gran orientación. Bueno, el día de ayer le pusieron el botoncito rojo, el semáforo en rojo a las informaciones, vamos a insistir con buenas orientaciones para el día de hoy, viernes 19 de julio del año 2024, con buena información buena asesoría, buena orientación con Franklin Herrera y por cierto, hoy es viernes, viernes, viernes y traemos la información ya está para todos ustedes, lo que es la revista digital de Franklin Herrera, así que adquiere tu revista digital ya para que estés con nosotros seis días de información, seis días de asesoramiento y orientación para que tú siempre estés en sintonía mira, mira, con el Franklin Herrera, así que no pierdas la oportunidad seis días, así que todo el mundo lo que quiera mantener la información, no importa donde te encuentres te llega la orientación directa a través de la palabra revista, revista, revista a través del 0414-220-6399, 0414-220-6399, con la palabra revista directamente con Franklin Herrera, adquiere tu revista digital bueno, sí señores, Venezuela, también estamos a nombre de nuestra página web www.elcertero.com, buena información, buena asesoría, buena orientación bueno, síguenos allí, grande sorpresa, www.elcertero.com bueno, nuestros regalos abiertos para todos ustedes nos gusta e insistimos, información, chivo, rana, rana, chivo buena asesoría, buena orientación, no solamente eso mi especial para que ustedes obtengan también esa revista digital mi especial para todos ustedes con mucha bendición, con mucho cariño lo que es la paloma, la paloma, la paloma, la paloma vamos con la paloma para todos ustedes, bendiciones bueno, eso bueno, eso